Para este viernes 17 de diciembre, las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte de muertes y contagios por COVID-19 en Barranca, Bermeja, donde se registró la muerte de seis personas, entre ellas cuatro mujeres de 54, 77, 79 y 98 años y dos hombres de 57 y 60 años. Asimismo, se notificaron 50 nuevos casos activos en 26 mujeres y 24 hombres para completar un total de 753 casos activos en el distrito. Igualmente, se registró que 70 personas lograron recuperarse del COVID-19 en el distrito. El llamado de las autoridades de salud sigue siendo el mismo a no bajar la guardia acatando las normas de bioseguridad y completar su esquema de vacunación en los diferentes puestos destinados para aplicar este biológico.